Muere motociclista al chocar con un bus en la vía Valledupar-Bosconia. La víctima, según las autoridades, intentó cruzar la peligrosa vía a bordo de su motocicleta, siendo sorprendido por el vehículo pesado. El joven murió de manera inmediata a pesar de los primeros auxilios ofrecidos por los conductores que circulaban por la zona. El bus de Copetran, involucrado en el hecho, era conducido por Leonardo Roa, de 33 años, quien resultó ileso al igual que los 29 pasajeros que iban a bordo. Orlando Jair Mejía Montes falleció a consecuencias del trauma cráneocefálico severo y politraumatismo en diferentes partes del cuerpo. La inspección técnica al cadáver estuvo acargada de las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.